Hey chavales de Youtube, mi nombre es Trepey y aquí estamos en la sección que se llama Regreso al futuro y... ¿De quién viene esto, no? Pues lo patrocina aquí los señores de Game World Collection Son una tienda genial que tiene juegos retro, físicos, lógicamente Consolas antiguas, retro también E incluso pueden arreglar la propia consola Por si tenéis consolas ahí un poco rotas y olvidadas Pues ellos la pueden arreglar y así podéis volver a jugar Y volver a disfrutar de este tipo de juegos Y bueno, si no podéis pasaros por demás Pues a mirar la tienda y hay videojuegos No pasa nada, entráis en la web Y podéis pedir ahí los juegos que queráis Y os lo envían a casa, ¿vale? Y bueno, después de todo esto Después de este pequeño consejo Que la verdad os recomiendo Vamos a pasar aquí al... All Star Tennis 99 Como veis salen vídeos... Reales ¿Vale? Pero bueno, vamos a olvidarnos un poquito de este tema Vamos a intentar centrarnos Vamos a elegir español Porque inglés Ya sabéis que soy una... De inglés Y bueno, mientras va cargando Mira, os voy a enseñar mi nueva camiseta ¿Eh? También retro Super Mario Que... Mola Un mogollón Mira, mala mogollón No entiendo por qué pone que es 29 cuando pone 98 ¿Vale? ¿Abajo? Vale Eh... Bueno, pues eso como el fútbol, ¿vale? Que sacan... Eh... Ahora está el FIFA 17 Cuando estamos en 2016 ¿No? Pues algo parecido Pues hablan de la temporada Vale, vamos a elegir a ver que... Que esto hay porque no... No tengo ni idea de... De tenistas de hoy en día sí Pero de estos... Vete tú a saber, ¿sabes? Yo no me acuerdo de ninguno de estos Randy Powell Este sí que me suena Mark... Philippou... Sí Espera, hombre Jonas... Bueno... ¡Guau! Me ha salido ahí... El Gustavo Quirken Eh... Michael Chan Este creo que es español Leon Rhodes No pone dónde son, ¿verdad? Ah, sí Sí, sí que lo pone A la izquierda La bandera ¡Guau! Me estoy refriando Eso me pasa por ir Como en corta Sí, pero... Eh... ¿Por dónde íbamos? Mira, el... Este... Espérate Michael Chan es americano ¿No? Parece que sea americano Sí, ¿verdad? La bandera O es americano O es... ¡Conchita Martínez! Esta sí Mira, con el símbolo de Kappa De la marca Kappa Y sale un toro Siempre tiene que ponernos Con el toro en España, ¿no? Pues vale Voy a elegirme a la española Aunque llevo una gorra de México Pero bueno Digo Es que últimamente me ha dado Por llevar la gorra Eh... ¡Guau! La foto de Conchita Sí que sale Pero la otra no Se llama C Computer El apellido Me suena No sé por qué Me suena Y encima le ponen ahí Un dibujito Bueno, pues nada Vamos a ver Qué tal se nos da esto Vamos a ver Yo creo que... La meta el caña Vale, vamos Le meto algún punto Es desuelto Estoy resfriando, eh Estoy resfriando Llega el PRI Cuál es el del tiempo Y nubes potentes Vale, vamos a ello Y me ponen arriba Qué hijos de su madre Bueno, vale, va A ver si se parece Al Virtua Tenis O alguno de estos Madre mía Eh... Se me ha ido un poquito Se me ha ido un poquito Ya que guapo Pone Eurosport Y Liptonic Atrás Hoy en día Para que ponga Publicidad detrás Es bastante raro A menos que sea De la propia marca Del videojuego O algo Creo que se me está Yendo un poco ¿Verdad? Eh... Se me está Yendo muy bien Yo soy el de arriba Aunque no lo parezca Aunque no lo parezca Ese es el de arriba Ahora sí Ahora sí Bueno, ahora sí Digo un rato La veremos Oh... Porque siempre Se me va por ahí Que voy con el Osteo De chistes 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 Vale, va Vamos a centrarnos Que la estoy abajo Qué sexy está, eh Si no fuera Porque está un poco Pixelado Pero bueno La gracia Oh Joder Pillo muchos ángulos Me estoy dando cuenta Que pillo muchos ángulos Creo que voy a intentar No darle mucho efecto De ese de ángulo Sino simplemente Devolverla Voy a probar así Bueno, devolverla Cuando me llegue a mi campo Si no me llega a mi campo No lo voy a devolver Venga, tira, tira Vale, al culete ¿Qué le ha dado? O sea, quedaba Este un poco Le estoy pegando Una paliza ¿Qué hace? Si la tenía al lado ¿Para qué se tira? Si le venía a la pierna Ahí estamos Ahí, ahí Venga, venga Peloteo Ole, ole No entiendo Si le estaba viniendo Venga, va Que ahora saco yo Pero ¿Por qué se tira Si es que la tiene al lado? Que ya me estoy Me estoy hasta Deprimiendo aquí ¿Qué pasa? Que o le da Como el puñetero culo O O no le da Mirad Me puede darle Un poquito de ángulo ¿Eh? Un poquito Un poquito Vamos a ver ahora Vale, va Un poquito Venga, vamos un poquito Pero ¿Por qué? Otra vez No es que yo le dé un botón ¿Vale? No es que yo le esté dando un botón Para que gire a drede a saco ¿Vale? Es que es ella Yo he jugado mucho al Virtua... Mírala Yo he jugado mucho al Virtua Tenis Y eso no se hace Con las mismas teclas Me están engañando Mírala Yo ya estoy ¿Ves como se tira sola? Es que se tira sola Mírala Me está poniendo de los nervios Se nota que soy jugador profesional De tenis ¿Verdad? Venga, hombre No se me espera Ahí estamos Un poco menos Un poco menos Lo tenía ahí Lo tenía ahí Lo tenía ahí Me están aguchando Pero porque aún no he metido Ningún punto Déjame que he metado Por lo menos ¡Bien! Me ha escuchado Me ha escuchado ¡Tama! ¡He metido un punto! No entiendo Por qué le pasa Al lado de la raqueta Bueno, supuestamente La raqueta En el 99 Las raquetas eran cuadradas Vamos semi cuadradas Como veis Venga, venga Siempre pasa lo mismo Le voy pillando yo El rollo Ya cuando Cuando ya estoy perdiendo Cuando ya lo tengo Casito perdido Pues no le he dado Ni ángulo Esta vez no le he dado Ni ángulo Ni ángulo A ver, a ver El ojo del con El ojo del con La línea Eso debería estar permitido El asterisco ese Porque no era Ni un círculo Era un asterisco Súper cutre Olé, olé Llegado, ha llegado Dice que si lo chillas Se siente más Ay, ay, ay Mira, mira Encima me sube Oh, que dejada Me ha hecho Que cabrona Venga, hay que dar Solo un juego más Un juego más Un juego Venga Hombre, yo digo Hostia Si no, a menudo Puntazo Me ha metido Venga, venga Dame de ahí Estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado Para fallar He dicho Ya va Vamos, vamos Me he dado cuenta Que hay que darle Pero que hace Ahora Le empezamos Hay que darle Un poco de ángulo Pero no mucho Ahí Ahí, ahí, ahí Pero da No me fastuies Que le he dado bien ¿Ves? No, sí Espárate, tía Espárate Te cuida A ver Si se le va a ver Levantar un poco la falda Tiene un tatuaje Y todo De una flor ¿Eh? Las cosas como son Estará todo pixelado Lo que quiera Pero se entendía todo ¿A que sí? Bueno, pues nada Aquí hemos perdido Una batalla ¿Eh? Con la conchita Conchita Y bueno Espero que os haya gustado Este juego Este juego retro Supongo que os habrá traído Algunos recuerdos Y demás Así que nada Este por ejemplo Este juego Cuando yo he grabado El vídeo ¿Vale? Porque la verdad Es que se venden Muy rápido En la página De Game World Collection Lo tienen ¿Vale? Para comprarlo Para Play 1 ¿Vale? Daos prisa Porque vuelan enseguida O sea Si entráis Un lunes A mirar los juegos Que hay Entráis el viernes De esa misma semana Y muchos ya no están Porque como están Bien de precio Y muchos están Muy buscados Desaparecen ¿Vale? O sea que están muy atentos Entrar en su web Y buscar el juego Que queréis Si no se lo comentáis A ellos Le mandáis un mensaje Porque también localizan Muchos juegos ¿Vale? Son gente muy simpática Que os van a atender muy bien Así que juegos como este Los podéis encontrar En su tienda Y en su web Se lo dejaré abajo En la descripción Como siempre En todos mis vídeos Está en la descripción O sea que No os No tenéis excusa Por que no digáis Que no encontráis la página Y bueno Ya me contáis Como os ha ido El tema Si compráis juegos A ellos Espero que sí Me comentáis Que os ha parecido El trato Y que Y como ha llegado El material Y todo el rollo ¿Vale? Que seguro Que vais a hablarme Súper bien de ellos Y nada Me despido de aquí Espero que os haya gustado Este juego Espero que os haya traído Muchos recuerdos Algunos Y hasta la próxima Chavales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!